Buenos días, mi nombre es Carolina de Russi y soy la presidenta de la Asociación de Damas Italianas. Yo me llamo Hortensia de Lea y soy la secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Damas Italianas. Yo soy Evelyn de Amigoni, soy la profesorera de la Asociación de Damas Italianas. Y mi nombre es María Victoria Patrucchi y yo soy vocal 1 de la Junta Directiva de la Asociación de Damas Italianas. Soy Sandra de Checo, secretaria de actas de la Junta Directiva de la Asociación de Damas Italianas. Yo soy Lubia Leiva de Vesco y soy la tesorera de la Junta Directiva. Es un gusto poder estar con todos ustedes el día de hoy. Queremos agradecerle a la Gaceta Italiana por permitirnos este tiempo y este espacio para poder compartir y darnos a conocer como Asociación Damas Italianas que en el día de hoy nos presentamos acá para poderles informar de nuestro trabajo. Nuestra obra ha sido siempre dedicada para nuestros niños de las guarderías infantiles a las cuales atendemos. Tenemos una en zona 12 que es Dios con nosotros, una en zona 18 que es la guardería Nazare y actualmente también estamos atendiendo a los niños de Sacualpaquiché. Para esta obra y poderlo sostener, llevamos ya 12 años de estar haciendo los calendarios con la idea de dar y promocionar no solo a los artistas guatemaltecos e italianos, sino que también a las empresas que ampliamente nos patrocinan cada mes del calendario. Estos calendarios, todo lo que se adquiere por la donación de ellos, que son 80 quetzales, van directamente a atender a nuestros niños. En años anteriores hemos estado trabajando también con libros de cocina, clases de cocina y todo lo que nos puedan ayudar siempre es muy bienvenido para nuestras obras. Un cordial saludo de parte de la Asociación de Damas Italianas que nos encontramos hoy aquí reunidas. Queremos compartir con ustedes el proyecto de este año del calendario 2023. Tuvimos la inspiración en frutas exóticas que se producen en Guatemala y en las plantas suculentas. Entre las frutas exóticas tenemos el zapote, la carambola, el níspero y algunas otras más que los pintores guatemaltecos e italianos se reunieron para plasmar estas lindas frutas y plantas en nuestro calendario. Dedicamos este calendario a la naturaleza que con su sabiduría da alegría y vida a nuestro mundo. Estamos presentando este calendario para su venta con el precio de 80 quexales en algunos puntos donde pueden adquirirlo. En el Club Italiano también lo tendremos en la Noria el día 3 de diciembre donde se llevará a cabo un bazar y también pueden encontrarlo en la Feria del Libro en Forum Majada. Esto servirá grandemente para nuestras obras sociales en las áreas marginales en esta ciudad. Como presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Damas Italianas estoy haciendo una cordial invitación, un llamado a las mujeres guatemaltecas, italianas, simpatizantes de Italia para que vengan con nosotros a este voluntariado a ayudar, sacar adelante a los niños de las guarderías que están a nuestro cargo. Es un granito de arena pero con tu ayuda podemos convertirlo en una montaña y puedes contactarnos en el Club Italiano. Saludos a todos. Yo quisiera en el nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Damas Italianas mandarles un cordial saludo y un deseo de una feliz Navidad y muchas bendiciones de un próspero año nuevo del 2023 para todos los italianos que viven en Guatemala y para todos los guatemaltecos que estamos súper agradecidos con todos los italianos por todo lo que trabajan a favor de las obras de las damas italianas. Buenas tardes, es el bichón un nuevo.